Hola, hola, ¿cómo estás? Están bienvenidos, yo soy Laura Ferretti y les quiero dar un caluroso saludo a través de un ser que está dotado de un don especial y que es clarividente, 100% real. Por favor, Alain, bienvenido. Gracias, Laura. Adelante. Puede ser Lina, puede ser Hilda. Es mi abuela. Guau. ¿Cómo se llamó tu abuela? Mi abuela Hilda, que fue definitivamente la persona más importante en mi vida. Que desde muy joven, todo lo que hizo, lo hizo por su hijo. Fue un guerrero. No sé si tú lo sabes, pero hasta aprecio estoy. Nuestro querido, adorado y respetado Osvaldo Ríos. Adelante, por favor. Mi público sabe que yo siempre hago un gran esfuerzo por ver qué espíritu acompaña a mis invitados. En el caso tuyo, el espíritu que te acompaña viene, y es la primera vez que me sucede, viene en camino. Porque... Le faltan las piernas. Osvaldo. Sí. ¿De quién está hablando Alain? De mi padre, de crianza. Falleció. Me amputaron las piernas por diabetes. Y yo tuve el privilegio de echar sus cenizas en el río cuando falleció. Jamás pensé que me iban a traer a mi viejo aquí hoy, pero ni por la mente. En donde te encuentras viviendo ahora mismo, vivía una mujer que ya no está entre nosotros. Una mujer que, yo diría, asesinaron. Y esa mujer, a ti, te ha visitado. Ella me dice que hace unos días, que hace unos días ella te manda un mensaje. Que hace unos días ella hizo llegar a la puerta de tu casa una paloma blanca. Eres increíble. No sé si me dan chance de enseñarles la foto de la paloma. Yo la tengo aquí en mi celular. Precisamente hace dos días, a mi casa, llegó una paloma blanca. Aprendiste que ya se acaban de dar cuenta que aprendiste que la cabeza se hizo para pensar. Que la cabeza se hizo para pensar y no para peinarse. Dice... ¿Te acuerdas de esa frase? Así mi padre me decía toda la vida, la cabeza se hizo para pensar, no se hizo para peinarse. No lo acabo de decir nada. ¡Gracias! ¡Gracias!